¡Voy a pedirte amor de mi vida, que no me dejes solo aquí! ¡Díselo caballito! ¿Ella? De verdad ella va a ser como Melissa Cluck, ese estilo. Te lo dije, I told you. Sí, tiene razón. Ella va a ser ese estilo. De que ha nacido una nueva Melissa Cluck. Pamela López está aprovechando todos sus chongos con Cristia Cueva para facturar y figurarte. Y es que al estilo de la Cluck, miren, es la protagonista de un videoclip salcero del caballito y su sabor de la Habana. ¡Oh, no la novena! Sí, pues, la López ingresa a la farándula Lorcha. Y si bien todos sabemos que el trabajo lo necesita, pues según sus propias palabras, Cuevas estaría haciendo el loco con la plata de sus hijos. Creemos que esto no justifica este tipo de publicaciones. Este es el resultado de mi nuevo emprendimiento, la venta de Marcianos 24K. Fue muy productivo y rentable que pude llenarme a la cena. Gracias totales por su apuro y confianza. No, pues, Pamela, todo bien con que quieras mandar tus gardos al malcriado de tu esposo, pero usar a tus hijos en este tipo de publicaciones no es necesario. Pero si ella hace esto, miren lo que hace Cueva. Fui calidoso, todo pasará. Te amo con toda mi alma. Sí, este llegó hasta esta cancha de fútbol para ver a su hijo. Y si bien podrían ser imágenes muy tiernas, las formas de registrarlo, y no solo eso, hacerlo público en sus redes, da cuenta que ambos están en una guerra donde no miden el bienestar de sus peques. Este video corresponde a una sola y única vez que fue el entreno de mi hijo. Y llegó como un delincuente escondiéndose por su mal accionar. Aquella vez que fue hace tres semanas, aproximadamente me dio 100 soles para cada uno. Es decir, 300 soles para su alimentación. Así de irónico y miserable. Pamela muestra su molestia, pero si ambos se están exponiendo a los menores. Y encima las amiguis de la López apoyan la causa compartiendo sus publicaciones. Apoyemos el emprendimiento, solo para pedidos con Pamela López. Apoyar un emprendimiento digno de una super mamá. Sí, ahí veíamos a la esposa del Coyote y a la ex de Canchita González, Romina Garpe. Sí, la yunta de Pamela, a quien por cierto encontramos alentando al equipo donde juega su aún esposo. A Romina, buenas noches. Romina, ¿ha venido a alentar a Christopher? No. ¿Le ha dado las buenas vibras a Christopher? Romina, ¿también le estás ayudando a vender marcianos a Pamela? Mira que ahora ha posteado, está ahí. ¿Por qué preguntan cosas? Es que la vente de marcianos le ha salido que ha llenado la cena, dice. Como te vemos siempre con Pamela, eres tu gran amiga. Sí, claro, Pamela es mi amiga, sí. ¿Tonterías? Pues Romina, tonterías es involucrar a los menores y encima prestarte para compartirlo. Y siempre es Antonia, que siempre están bailando. Así es, así es. Mira, ¿tú crees que esté bien que Pamela exponga a sus hijos en las redes sociales con esto del marciano? Fuera ya de broma, ¿no? Un poquito serio ya la pregunto. ¿Tú qué podrías recomendarle tú a Pamela? Que el papá cumpla con sus hijos, nada más. O sea, ¿tú certificas que el papá no está cumpliendo? No lo sé, pregúntenle. Romina, lo hemos visto lectorando ahora, el vestido de Gochimán. Sí, el diablo se disfraza. Este domingo de acá lo vamos a ver, el chapulín colorado o algo así. Prácticamente dos bandos y cada uno en su trinchero. Por cierto, una vez más, Romina, ¿qué hacías alentando a tu ex? ¿Ha venido a alentar a Cristófero o al equipo en sí? No, vine a ver el partido. ¿Qué tal? ¿Se sufrió? ¿Se sufrió o se ganó? ¿Cómo? ¿Hay alguna posibilidad que regreses con Cristófero o no? La de pasada te vimos con un chico también que conducía tu carta, cargaba tu cartera. Sí, mis amigos, claro, cuando salgo. ¿Es tu saliente? ¿Están saliendo? ¿Se están conociendo? Tengo varios amigos que me ayudan a manejar cuando salgo. Así que gracias, chico. ¿Te vamos a ver con pareja más adelante de repente? No lo sé, no lo sé. Vaya, Romina, y vaya amistades de la López, que se nota que les encanta la farándula lorcha. ¿Será por eso que ahora conocemos la nueva faceta de Pamela? Sí, como actriz, influencer, modelo. Y es que, como decíamos al inicio de la nota, miren, es la nueva musa inspiradora de estos salseros. Me muero hasta en Baby Doll sale al último con su vinito. Vaya la López, al menos no sabemos si de los marcianos o de esta actuación cubrió lo que Cueva no estaría depositando para sus hijos.